Me estoy emocionando Con tus labios Por Dios que todo el día Te estoy pensando No sé qué es lo que tiene Tu mirada Pero cuando me miras Me mueves hasta el alma Me estoy reprogramando En todos los sentidos Será porque tú eres A quien más he querido Eres mi pasado Mi presente Mi futuro Tú mi horizonte Y también Eres mi mundo Eres a quien amo Con cariño absoluto Eres en mi agenda Lo primero Lo segundo Me estoy obsesionando De quererte Que hoy solo me interesa Complacerte Será porque tú eres Adorable Por lo que te me has vuelto Irreemplazable Irreemplazable Me estoy reprogramando En todos los sentidos Será porque tú eres Lo que más he querido Eres mi pasado Mi presente Mi futuro Tú mi horizonte Y también Eres mi mundo Eres a quien amo Con cariño Absoluto Eres en mi agenda Lo primero Y lo segundo Y lo segundo Eres mi pasado Mi presente Mi futuro Tú mi horizonte Y también Eres mi mundo Eres a quien amo Con cariño Con cariño Absoluto Eres en mi agenda Lo primero Y lo segundo Con cariño Y lo segundo Nude Quoi Lo segundo Y M